Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy aprenderemos qué es un sintagma preposicional. Antes de explicar qué es un sintagma preposicional, recordemos qué es un sintagma. Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan con una función determinada en la oración. Un sintagma preposicional en este caso es un grupo de palabras introducidas por una preposición, pero recordemos las preposiciones. Las preposiciones son A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Por ejemplo, una preposición puede ser el complemento de un nombre o un sustantivo, como por ejemplo, café con leche. ¿Cuál es la palabra que me está indicando unión entre estos dos términos? Con. Con es una preposición y estoy diciendo café con leche. Veamos un ejemplo. Vamos a identificar en esta oración la preposición. Con. Acá está la preposición. Y vamos a hacer la estructura de la oración a ver cómo queda. Recuerden que yo siempre manejo esta estructura. Esta O que significa oración y de aquí extraigo el sintagma nominal y sintagma verbal. ¿De quién estoy hablando? De Juan. Juan es el sintagma nominal que funciona como sujeto. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo de Juan? De aquí para allá es el sintagma verbal. ¿Qué estoy diciendo de Juan? Verbo. Beber. Bebe. ¿Qué está bebiendo Juan? Café con leche. Entonces, como esta palabrita de acá es un sustantivo, sacamos un sintagma nominal. ¿Y qué tiene ese sintagma nominal? Tiene un nombre que es café. Pero aquí hay una preposición. Entonces, ¿qué sale aquí? Un sintagma preposicional. Acá está el sintagma preposicional que mencioné anteriormente. Este sintagma preposicional tiene una preposición que es con. Y resulta que leche es un sustantivo porque usted puede hablar de la leche. Usted puede decir que la leche está cara, que la leche está fría. Cada vez que usted pueda hablar de eso, es un sustantivo. Es decir, un sintagma nominal. Y aquí sale el sintagma nominal que tiene un nombre que es leche. Y aquí está la preposición acompañando a este sustantivo. Veamos otro ejemplo con sintagma preposicional. En esta estructura que tiene el sintagma nominal y que tiene el sintagma verbal, nos preguntamos quién es el sujeto o el sintagma nominal principal. Aquí no está mencionado el sujeto, pero lo suponemos. Ahora, el verbo principal es vi y de aquí para allá empieza el sintagma verbal. Verbo, vi. Aquí tenemos una preposición que es a. Y lo acompaña un sustantivo, vi, a, car. Entonces, sintagma preposicional. Miren que esta estructura es muy fácil. Sintagma preposicional que tiene la preposición a. A, y que tiene un sintagma nominal con un nombre que es, car. De aquí sale otro. De aquí sale otro sintagma preposicional que está aquí. Y tiene una preposición que es en. Y tiene un sintagma nominal que tiene determinante la. Y que tiene como nombre caña. Recuerden que para poder practicar el sintagma preposicional deben aprenderse las preposiciones. Un ejercicio que ustedes podrían desarrollar sería hacer una oración con cada una de las preposiciones. Y ya el siguiente ejercicio sería analizar esa oración que usted mismo creó. Por el momento yo les voy a dejar una tarea. En las siguientes oraciones identifique los sintagmas preposicionales. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a ver la solución. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita para que se enteren de cada lección que vamos subiendo. Y por supuesto recomendarnos. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!